Primera jornada del torneo clausura 2015. Se enfrentaban el Deportivo Lara y el Zamora Football Club en el Estadio Metropolitano de Cabudare bajo un torrencial aguacero. Partido muy trabado en todos los sectores del campo y que termina con empate a uno. A continuación, escuchemos a los protagonistas y veamos los goles. Nos dimos el gusto de jugar con dos juveniles en cancha. Lateral izquierdo que debuta, Soteldo. Yo creo que fueron de muy buen partido y creo que el sacrificio que hicieron los muchachos durante la pretemporada, que hubo poco descanso en la fiesta navideña, dio sus frutos y contento por el equipo que trató de jugar fútbol, que no nos encerramos y muy positivo el mundo. Y esto nos sirve para seguir en la racha de ocho partidos sin conocer la derrota. Ellos consiguen un gol en los momentos que teníamos el partido totalmente controlado. Sabíamos la peligrosidad de los jugadores altos de ellos. No supimos controlar esa jugada, pero gracias a Dios reaccionamos rápido y logramos el empate. Tuvimos opciones, igual ellos, pero creo que en el análisis general del partido creo que lo hemos podido merecer un poquito más. Pero contento porque, vuelvo y te repito, no trajimos arena. Murillo anda en la selección. Clare está en recuperación. O sea, tres, cuatro jugadores que son muy importantes. Y pues el equipo nos desentonó. Bueno, estamos contentos de poder sumar de a uno. No se perdió, que era lo importante. Pero bueno, rescatamos que el grupo se entregó, se sacrificó en la cancha y pudimos conseguir este resultado. Nos faltó concretar la jugada, que tuvimos muchas opciones de gol. No se pudo, pero bueno, seguiremos tratando esta semana para mejorar eso. Pienso que si corregimos eso, vamos a lo largo del camino, vamos a tener buenos resultados. Tornó muy rápido el juego después que empezó a llover. Pero en el primer tiempo mantuvimos el control de la pelota por momentos del partido. Y bueno, me pareció que ellos nos presionaban allá, adelante. Y entonces ahí se crean los espacios para nosotros y podíamos contraatacarlos. Bueno, un partido fuerte. Estábamos claros de qué rival íbamos a enfrentar. Lara, sobre todo en casa, se hace muy fuerte. Terminó muy bien el semestre anterior. Y por ahí nosotros tenemos varias bajas. Ovalle, Arenas, Burillo, que son hombres importantes para nosotros. Y siento que al final fue un resultado justo. Los dos equipos entregaron lo que tenían, nosotros entregamos lo que teníamos. Hicimos todo, pero bueno, siento que fue un resultado justo. Y bueno, nos vamos contentos a casa, no conformes. Pero sí veo el equipo bien, sobre todo en lo táctico y en lo físico, muy bien. Por ahí en la contra nos faltó ser un poco más claros. Sobre todo el primer tiempo, generamos varias contras. Tenemos gente rápida. Nos faltó ser un poco más claros a la hora de ir al frente. Y bueno, después que tuvimos las opciones, generamos ocasiones de ser contundente. En esos partidos, sobre todo visitantes, si eres contundente, se llevan los tres puntos. El siguiente encuentro del Deportivo Lara será como visitante ante el Deportivo La Guaira el 17 de enero. Desde Barquisimeto, les reportó Alejandro Menéndez, Noticiero Meridiano.